Música Música Yo soy maestra en música Yo soy maestra pero trabajo capital Pero en realidad no tengo A la mañana me tomo el color cubo hasta la estación del tren El tren está con soluciones, con soluciones, el sur de hasta la estación del tren Así que mi marquín es un amigo obra de Avesita A ver, no hay mucho vida que lo que está en la mañana Y me trajo con un chico 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 y además por lo que te cuento es amor de familia ¿sabes qué se llama eso? sedentario ¿qué? ¿y sedentario? ¿3, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7? no, 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 la verdad es que bien, 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 bien bueno, claro, claro yo no estoy en Jesús para apretar mis soltos, mis soltos yo no quiero hablar conmigo lo mejor dicho, que muchachas hablo mis soltos de presión ¿sabes? ¡Ando! ¡Andy! ¡No sé! ¡Andy! 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 Pero esta cultura, esta cultura no es de mí, ¿sabes? ¡Y eso! ¡Ay, usted no tiene el buen punto, ¿sabes? ¡Ah! ¡Andy! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Por qué dijo ahí? No soy presente. Cuatro. ¿Cómo le va con la montosa? A mi doctora me ha dicho que yo había un grupo de compañeros y en la escuela con mis alumnos. Mis colegas en todas las mujeres la directora de mujeres la inspectora de mujeres y el cita que conoce nunca de mujeres. a mi hija mis hijas son maravillosas la luz de mis horas se preocupan tanto por mi bueno, mi no tiene ingresos y una semana me llaman por mi si no es su vez la sola y cada vez que me llaman las otras llantas de que me llaman que me llaman que me llaman que me llaman que mi esposa me llaman me llaman ese no pide, ese directamente exige bueno, se ve que tiene una buena decisión con ella ¿sabes que siempre te van a branear? me llevan con ellos me paso a ir a los miedos ¿no? ay, Michelle Michelle es un mal de Dios cuando cuando voy con ella me dice suegra a ver si se se ocupa de todo se ocupa de los miedos aunque durante todo no lo puedo ¿sabes? y cuando vamos a ir a los miedos y cuando vamos a ir a los miedos cuando vamos a ir a los miedos bueno yo voy a hacer un pescado y con mis dos bolsas que siempre las hago conmigo que son entrar y compro, compro y compro hasta donde el sueldo me alcanza y después cuando regreso cuando regreso me voy caminar bueno a todos los miedos a todos los miedos mal, 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 mal mal, mal, mal usted hace todo o sea, caminando a la tierra yo le diría que muy bien tomar el mar tomar sol pero no, no, no la señora se toma un pulverismo no disfruta lo goza usted dice que si hago la organización viene podría ser mejor porque miren que a la noche fue tan cansada la mañana me llamo triste la fiesta ¿sabes? no sé qué hago la fiesta me preparo una maquillita como si está herida así ¡oh! 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 se acaba de darme una tonta para que se le engañe de esta magia empecemos por suprimir la bandeja y se le hace caliente la ¡ah! ¡ah! pero que no es un oficialista no pero que importa cuidado a la persona no sabe cuidado a la persona estoy cansada que le hagan el consultorio mujer que se abandona que dificulta el hijo que no hace nada sino no tengo tiempo no tengo tiempo no tengo tiempo Yo creo que ustedes tendrían que hacer alguna actividad necesitar, moverme un poco, yo no le digo que haga pilates, pero por ejemplo, que se puede vincular a un grupo de tango, que es el colegio, o a un grupo de teatro, o algo más sencillo que es que se toma el colegio en la puerta de la estación de los colegios, y se me va a tener atrás de llegar a mi casa para el colegio, y así, 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 y así. Usted sigue en el interés. Ustedes se van a ir al espíritu y se van a ir al tope. Otro día de fin, que el rojo va a sentir que es un elefante. ¿Cómo? Quiero decir que va a sentir que tiene una vaca de elefante sobre el techo y se va a frutar del pozo. ¿Cómo llegué a este pecho? Debe estar hablando con esa estupeza, chico de acá. Ay, mire, ¿a qué es usted? No, no, no tengo una vaca. Es un poco raro. Yo me lo conmigo. Debe estar aquí que mi papá me va a rezar. Me está sacando el chocolate, el arco, lo que eso. ¿Y qué me da la vaca? Me está sucediendo que yo tengo una herida. ¿Qué quiere? ¿Y qué me lo pagó desde el otro lugar? ¿Qué quiere? Me está mandando la vaca para tomar la sanidad. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya no lo echo de noche. Me van a caer cartulitas. Doctora, yo como sola, biencito atrásmente, voy a sentirme acompañada. Pero si no lo escucho, ni lo que veo, ni lo que escucho, qué sé yo, y la toda boca que me daba en la vida tras el dorado a la mierda y el pecho de los viejos que no me salga a mi nieto lo que ha hecho siempre y te ha dicho mi sé ah, ¿sabes qué? ya me da que me sé pero yo me da que yo soy usted me ha pedido tanto en que está me da la mierda ¿por qué no me da una mano? ¿por qué no le ha llamado la propia monía de la cimita? ya no estoy sola, ya estoy sola y usted lo único sabe hacer que la cimita corta y no me sienta la misma la mano no nos lo hayan sentado, no se preocupe ya con el dedito y le estoy con la mano yo pienso venir a visitar esta vez a los hermanos no, pero voy a ir un paso me voy a sentar me voy a sentir mucho, mucho más importante voy a mirar los árboles mirar mi ánimo voy a escuchar el texto a los jovenicos y quién sabe por ahí se me va a cruzar una mirada una mirada distinta que me senta en el corazón Dicen que los elefantes tienen las orejas adaptadas. Hacen algo por el ángel, promocionan a partir. Y sí, son grises y tienen una masa corporal, así de grande como la mía. Pero ¿sabes qué, doctora? Por donde pasa, tengo un buen día. ¡Uh! ¡Aplausos! ¡Aplausos!